Pero bueno, para que nos platique cómo estuvo este intercambio y estas críticas que lanzó ayer contra la designación de Manuel Barlet, está en la línea telefónica y agradezco que nos tome la llamada a Manuel Cloutier. Muy buenos días, Manuel. ¿Qué tal, Salvador? Muy buen día, tus órdenes. Qué gusto saludarte. Al contrario, gracias por la oportunidad de platicar y de decirme en verdad. Al contrario, gracias. ¿Por qué decides expresar este punto de vista? Decía yo, pues tiene razones personales, familiares, para estar en desacuerdo con este nombramiento. Sí, pero no solo son personales, el testimonio es personal, pero las razones son democráticas. Es decir, Manuel Barlet fue el secretario de Gobernación todo el sexenio de Miguel de la Madrid. Y en ese contexto, la historia, ahí está, no la invento yo, fue un sexenio de grandes fraudes electorales. No solo el de 1988, también están, y ahí está de nuevo cuenta para la historia, el famoso fraude patriótico, o los famosos fraudes patrióticos de 1986, entre los cuales estuvo el de Sinaloa, estuvo el de Grango, y por supuesto el famoso de Chihuahua contra Pancho Barrio. Entonces, es un hombre que atenta contra todos los valores democráticos que deberían, de alguna forma, ser distintivos del próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, primera cosa. Segundo, fue un hombre que como secretario de Gobernación fue represivo totalmente contra la disidencia, misma que hoy Andrés Manuel se queja, pues, de quienes lo trataron de reprimir o lo difamaron por ser disidente, pues eso es lo que hacía Manuel Barlet contra Maquio, mi padre. Lo reprimió precisamente por ser disidente. Y no lo invento yo, curiosamente, si tú revisas, hay un libro que se editó, titulado Palabra de Glichén, que es el libro que es un compendio de los artículos que publicara mi padre en un periódico nacional, del que era colaborador. Y precisamente el viernes 18 de julio de 1986, dice Maquio que otra vez está invadido en sus tierras. Entonces, lo manifiesto porque fue el mecanismo con el que Barlet precisamente utilizó para estar fastidiando a mi padre. Sabía él que a mi padre, cuando le tocaban la tierra, era como si le tocaran a la mujer. Y ese fue el mecanismo con el que se dedicó a estarlo chingando, literalmente, para quitarle la paz cuando mi padre abiertamente había ya dicho que iba a buscar la gubernatura en Sinaloa. Entonces, vemos que fue un hombre represivo contra la disidencia, donde el único pecado que había cometido mi padre es no estar de acuerdo con el régimen y decidir participar políticamente a través de solicitar el sufragio de manera democrática y enfrentarse al propio sistema. El señor, el encargado de la represión, se llamaba Manuel Barlet. Entonces, el reclamo mío, básicamente, es Andrés Manuel, porque yo entiendo que tiene compromisos con Barlet y especialmente con el grupo de la secta, a la que ellos, a la secta secreta, a la que pertenecen. Y entiendo que ese es el mensaje que quiere mandar. Pero la parte preocupante sería que, a través de este nombramiento, fuera una manera que Andrés Manuel estuviera tratando de medirle el agua a los camotes para checar qué tanto se puede animar en una agenda agresiva que confronte a los mexicanos. Esta es la parte delicada, que sea un tanteómetro para ir midiéndole el agua a los camotes para ver qué tanto se va a animar con el bono democrático que tiene de aventar una agenda que confronte al país. Esta es la parte que a mí me preocupa. Por lo pronto, Barlet, no representa en ningún momento los valores democráticos que deberían, pues, ser distintivos el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y me pueden decir, bueno, es que para arreglar la industria eléctrica no se necesita tener valores democráticos. Discúlpame. Un gobierno como el de Andrés Manuel López Obrador, que hoy precisamente está por iniciar a partir del primero de diciembre, debe de ser un gobierno que respete los derechos humanos y los valores democráticos en una sociedad democrática. Claro, porque además es lo que les ofreció a los mexicanos, a lo que se comprometió López Obrador. Entonces, este señor es la antítesis de los valores democráticos que deben de distinguir al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Estuvo él padeciéndolas de represión en sus empresas, de represión en su persona, de represión en sus propiedades y, por supuesto, somos testigos los mexicanos de todos los atentados a la democracia que se dieron en ese sexenio del mediocre de Miguel de la Madrid. Cuando dices esto de la secta secreta, supongo hablas de la masonería. Sí, o llámale como te quieras, como le quieras llamar, pero yo entiendo que ahí puede haber un compromiso. Acuérdate que Andrés Manuel tiene todo menos tonto, ¿no? Entonces, en esa lógica él sabe que con esto está mandando un mensaje y la pregunta que tendríamos que hacernos es ¿qué mensaje está mandando Andrés Manuel? ¿A quién se lo quiere mandar? ¿Al pueblo o a grupos de poder? A grupos de poder, porque, a ver, aquí hay otro elemento que es este, que es el tema de que lo que está diciendo López Obrador es la política energética la voy a decidir yo. Por eso quiere a Manuel Barret ahí y se dice adentro que es un mensaje a las grandes transnacionales que han aprovechado esta apertura para hacer negocios en México. Pero lo que te pregunto yo es... Nosotros no le cuestionamos el que la política energética la decida a él. Claro. Lo que le estamos cuestionando es el personaje que no representa en ningún momento los valores democráticos. Él dice que porque... ¿Qué mensaje está mandando? ¿Qué mensaje quiere mandar? Ajá. Y por lo pronto es un mensaje que ofende, ofende a la familia Tiché y es un mensaje que ofende a muchísimos mexicanos que creemos en los valores democráticos que deben imperar en este gobierno y en la sociedad mexicana. Ayer te tundieron en redes los seguidores de López Obrador que veía yo que tú... Pero hombre, pues eso, eso tú crees que me preocupa a mí. No, 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 yo sé que no. Bueno, no. Nos pasa a todos los que nos atrevemos a criticar, pues, pero... Y de pasada, antes lo nombró, porque el problema dice el bicho que no tiene la culpa fulano, sino que lo hace compadre. Pues bueno, pues entonces yo también los tundí, bueno, y estoy dispuesto a recibirlos también. Pero el tema aquí central es que no nos vengan con el cuento que son estupideces de la derecha. No son estupideces de la derecha. La historia ahí está y Manuel Barber sabe, sabe que él es un hombre autoritario, represivo y antidemocrático. Y Andrés Manuel sabe eso también. Entonces tendrá que decidir si ese es el mensaje que quiere mandar al pueblo y sobre todo a qué grupo de poder le está mandando un mensaje y finalmente si esto será ese tanteómetro al que me refiero para ver... Porque eso además lo vamos a saber muy pronto. Si él lo que quiere con esto es tantear para ver si nos va a aventar a la derecha, como dicen ellos, toda una agenda que busque confrontar a los mexicanos. Y eso lo vamos a saber muy pronto, además. ¿Tú crees que este nombramiento, Manuel Cloutier, debiera ser rectificado, debiera echarse para atrás por parte de López Obrador? Esas serán decisiones que tendrá que tomar él. Él sabe, como lo dice, que va a tener que decidir la política energética, como él lo señala, es él, pero que no nos vengan con sus xairos a creernos callar, diciéndonos, tú perdiste, nosotros ganamos y por lo tanto el señor tiene derecho a hacer lo que le dé la gana. No, señor. Debe quedar bien claro que los que ganan en una elección se llaman mandatarios y el mandante es el pueblo. Y yo como perdedor soy parte del pueblo y por lo tanto tengo todo el derecho a decir lo que me dé mi gana y por lo pronto dar este testimonio de que el señor representa la antítesis de los valores democráticos y dejarlo consignado para la historia. Pues Manuel Cloutier, te agradecemos, estamos pendientes de las actividades. ¿En qué andas ahora después de que se perdiste la senaduría por la bien independiente? No, pues yo te voy a tener que poner a trabajar en mis negocios definitivamente y de política, pues, hacerlo como cualquier otro ciudadano, buscando el bien de mi comunidad, entre otro echándole chingazos a los que atenten contra los valores democráticos. Ahí está, pues estaremos muy atentos. Gracias Manuel Cloutier, te agradecemos haber conversado esta mañana.